Música Que onda gamers, otra vez aquí con ustedes amigo El Magnate Les traigo la reseña que me tocó estos últimos 15 días Que fue la de 8 ojos, un juego hecho por Thinking Rabbit Y que distribuyó Taxan El juego se ve en 1988 Y es una plataforma 2D De hecho, si no lo han visto o no lo han jugado Ahorita en el video va a aparecer y es muy similar a Castlevania De hecho, hasta investigué un poco para ver si ha sido antes o después de Castlevania Pero no se asusten, fue después de Castlevania El juego es prácticamente la misma temática que Castlevania En este la historia es que nuestro héroe, nuestro personaje principal Tiene que conseguir 8 gemas Por lo que se llama 8 ojos Que tienen, pues están en cada uno de los castillos Se podría decir, entonces el juego cuenta con 8 niveles Para conseguir cada una de las gemas El juego lo estuve jugando Y está bastante complicado sobre todo porque no es para mí El tipo de juego que a mí me agrada Digo, me gusta Castlevania, sé que es un gran juego y todo Pero no sé, me gustan juegos un poco más alegres Un poco más animados Es un juego tranquilo, es un juego tranquilo de paciencia De tener tu técnica para matar a los monos O sea, es para ponerte atento cuando lo estás jugando El juego lo estuve jugando, pero es bastante complicado Porque al parecer no lo pude pasar Entonces tuve que investigar un poco Y resulta que tienes que pasar los mundos en un orden ¿A qué se debe esto? A que solo cuando pasas un mundo Te dan la gema y te dan una espada Que sirve para matar a otro A otro de los jefes De otro de los niveles Entonces Cada espada te sirve para matar a otro jefe Es como un estilo megaman Ajá Entonces Pues tienes que saber el orden Yo no sabía el orden Y solo podía pasar dos niveles Entonces Pues ya busqué el orden Y pude pasarlo Generalmente no intento Intento pasarlo sin buscar nada Pero honestamente fue imposible Entonces Solo busqué eso Lo encontré Lo pasé Llegué al tercer nivel Y me di cuenta Que también estaba mal Y no podía lograrlo Porque No solo es el orden Tampoco iba yo agarrando Ítems que están escondidos En el mapa En alguno de los ladrillos Hay ítems escondidos Que hacen tu barra de vida Más grande Y hacen tu barra Este La tuya Y la de tu compañero Porque Quiero mencionar que el personaje Lleva un águila con él Que también puede atacar ¿No? Puedes lanzarla para atacar De hecho Con el botón B Me parece que golpea Con el botón A salta Y alza hacia arriba Y con el B Y el águila O sea sueltas Al águila la mandas a atacar Y hacia abajo con el B Haces que se lance en picada Para hacer el ataque ¿No? De hecho el águila Te sirve para agarrar Muchos de los ítems Estos que están escondidos En los ladrillos Que tú no puedes alcanzar ¿No? También otra cosa que tiene Como Castlevania Agarras ítems Y los usas Haciendo hacia arriba Con el A Me parece O haciéndose abajo Con el A Y este De igual manera Que en Castlevania Cuando matas monos Lo que te dan Generalmente O sea Digamos El 90% De las veces Lo que sueltan Los monstruos Es para Es como magia Pues para usar Los ítems Que agarraste No es vida Para subir La vida Uno que otro Si la llega a soltar Pero Más bien te dan Este Magia Para poder usar El ítem Que traigas ¿No? Ítems Hay este Recuerdo Pistola Hay Boomerang Hay como Una navaja Este Pero para lanzar Hay una pelotita blanca Que honestamente Es el único ítem Que utilice En todo el juego Porque es el más útil Lo tiras Cuando toca Al enemigo Lo deja paralizado Y te da oportunidad De golpearlo bastante ¿No? De hecho es con el ítem Con el que pude matar A todos los jefes Y pues es el ítem Más chido Que hay ¿No? Hay algunos enemigos También que solo Se pueden matar Con el águila Otro dato curioso Del águila Es que El juego Es para dos players O sea Se puede jugar De dos players En el que El control uno Usa al personaje Y el control dos Usa el águila No No lo calé Ni nada Pero Está muy raro ¿No? Pero eso es Entonces El juego consiste en eso Consigues las ocho gemas Llegas al final El octavo nivel Pues Cuando vas por la última gema El nivel trata de Tienes que matar otra vez A todos los jefes De los castillos Que ya venciste ¿No? Los matas A todos Y ahora si sale El último jefe Que tienes que matar Ya para la última gema Este Acabas con el Y Pues ahí si viene Lo bueno ¿No? Porque tú dices Ya lo acabé Por fin Pero No lo acabaste Porque Te da una pantalla Donde tienes que ubicar Las gemas Las ocho gemas Que recogiste Este En unos pedestales Que están en la pared Y pues Al principio Las empiezas a acomodar Y Sacas de acomodar Y te das cuenta De que El juego no se acaba Si no los acomodas En el orden exacto En el que tienen que ir Las gemas Entonces me topé Con ese otro problema Y honestamente No se si ven en el manual No se si Este Si realmente Se me paso leer algo O algo así Ah porque el juego Tiene Tiene password Para que no tengas Que volver a comenzarlo ¿No? Entonces ahora si Que lo intenté Hice muchas combinaciones Con las gemas Para que Se abría la puerta Pero no lo logré Tuve que volver A investigar un poco Y Me di cuenta De como iba el orden Lo hice Y Otra cosa que encontré Fue que Al parecer Durante todo el juego Hay pistas Que te dicen Como van a acomodar Las gemas al final Yo honestamente No puse atención Porque no sabía Que iba a pasar eso Al final ¿No? Yo descubrí algo Sobre el juego Que está muy chistoso Este Pero rarísimo ¿Sabes Como se saca Según el orden de las gemas? No Había un cómic De DC Comics Que corrió en aquel tiempo Y lo comprabas Y junto con las pistas Que trae en el juego Deducías Como iban las gemas O sea Producto 100% comercial Pues el caso es que Así está ¿No? Yo leí un poco Que ahí venía Que también de hecho Durante Como lo vas pasando Este Hay pistas Para ir sabiendo Cuál es el siguiente nivel Que tienes que pasar Oye Cuéntales de la negociación Al terminar con el jefe Ah Está muy curioso Porque Resulta que cuando Matas al jefe Cuando lo derrotas Te da la gema Y luego aparecen Los dos sentados En una mesa Echándose un vino Este Llega un Un chalán esqueleto Un sero esqueleto Y le sirve Este Como eres Estás ahí Platicas con él Te da la espada Que te sirve Para matar al siguiente enemigo Y eso pasa Con todos los enemigos O sea Hasta cuando llegas Con el último Este Eso es lo que pasa El caso es que Cuando terminas De acomodar las gemas Por fin Lo logras Eh Cabe pensar que son Ocho gemas Entonces La cantidad de combinaciones Es infinita Pero cuando Acabas de acomodarla Se abre Ya saben Congratulation Él es un gran guerrero Su habilidad Se ha aumentado muchísimo Lo lograste Estás bien Perrón Y al final Te dice Este Esta figura Que aparece ahí Que te está dando Las gracias Y las felicitaciones Y todo Te dice Ahora si estás listo Para el siguiente nivel Un reto mayor Para un reto mayor Y el reto mayor es Volver a pasar Los ocho niveles Pero Con un poco más de dificultad Los monos Se mueven un poco más rápido Y solo eso les puedo decir Porque honestamente Ya no quise volver a pasarlo ¿Cuánto tiempo fue aproximadamente? Aproximadamente En tiempo real Les puedo decir Que Tal vez te lleves O sea Sabiéndote ya El juego Sabiéndote el juego Y siendo bueno Para él Ahora si que Sin que te maten Ninguna vez Porque te matan Y regresas al principio del nivel Sin que te maten Ninguna vez Tal vez en media hora O 45 minutos Digamos Por eso Tienen la seco Tal vez te la avientas ¿No? Este Pero honestamente Es un juego complicado La manejabilidad Pues Tal vez a los que les gusta Mucho Castlevania Que es de De sus juegos favoritos Este Lo harán con facilidad Pero no es Mi tipo de juego La música Pues Está 2-3 La musiquilla Les digo No es de mi agrado El ambiente En el que se desenvuelve Es como muy gótico ¿No? Es como muy gótico Pero Pues ahí está Está terminado No les voy a decir Que está malo No les voy a decir Que está bueno Simplemente Pues es un juego ¿No? Que estaba Honestamente Fuera de nuestro radar Nunca lo habíamos visto Y pues fue padre ¿No? Haberlo jugado Haberlo En investigación A ver si En Castelvania A ver si era antes O después de Castelvania Porque las similitudes Son Completamente Demandables Evidentes ¿No? Evidentes Que dices ¿Qué onda con esto? ¿No? Y pues así es Pero pues de esto Trata esta sección ¿No? De encontrar esos juegos Que tal vez nunca jugamos ¿No? Es más divertido A que me salga un Mario O un Mega Man O algo así ¿No? Que todos conocemos Pues ahí les Ya checaron el juego Ahí se los dejo Se los recomiendo No es un juego caro Y si lo ven Pues ahí denle un cambio Pues a darle al título De la semana que entra Y vamos a ver Que sigue Que lo mandó Aruto Rotin Un saludazo Desde acá Y es E4 ¿Me dijiste? E4 Sí creo que sí O E5 No Me dijiste E4 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 Entonces Es A B C 1 2 3 Defender of the Crown No 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 lo conozco Tampoco Y pues está chido ¿No? Vamos a ver Cómo nos va Este es el juego Ya lo checaron Y Nos vemos Dentro de 15 días Con la reseña A ver cómo te va A ver cómo nos va Que estén bien gamers Para más contenido retro Sigue en RetroGamer MX Y si quieres ver Juegos más modernos Y vernos jugar en vivo Síguenos por Live MX Cualquier comentario O sugerencia Déjalo en la caja de comentarios Nos interesa tu opinión Los veo El próximo video